y aquí estamos nuevamente en un nuevo capítulo de esa serie que ustedes siguen y que se llama super pollo no ese otro cachureando el ayer cachureando el ayer bueno chicos aquí estamos nuevamente viendo este material de hace mucho tiempo miren la fecha casi 100 años casi 100 años bueno acá empezamos en el número 802 ediciones que no están correlativas pero si ordenadas de mayor de menor a mayor pasquines folletines editado en argentina bueno esta revista comenzó la titbits en 1909 duró hasta 1957 después es después de ediciones récords a cola una titbits del 75 al 82 y me enteré también que hay una en el año 91 ahí está los créditos ahí están los créditos por si alguien quiere suscribirse revista argentina ilustrada ahí está director rodolfo de puga sábado 8 de noviembre miren y ahí está la edición uruguay también bueno así eran las revistas en esa época un poco como don fausto que empezó con arte historieta y luego metió más novelas los cómics achicaron desaparecieron salían de repente y eran a la usanza de la adidas cale o sea con los textos abajo de los dibujos pero acá está el uso nosotros del bocadillo cocoliche obviamente este no es nombre original bueno ahí está la firma de óper de frederick burr óper para suscribirse ahí está titbits bueno ese es el número que sigue la misma dirección rodolfo de puga la publicidad el ancho ahí quieren dinero rodolfo el valiente los fonógrafos que estaban de moda ahí los mp1 parece que eran esos otra revista paqui por ahí tengo creo una paqui trae la versión en español de una revista en inglés la titbits página central esa color como pueden ver el personaje de frederick burr óper parece que el alias looper perdón happy hooligan ya después salta unos 700 números ahí está la fecha el número abril del año 38 ese es el formato ahora o sea la apariencia del formato ahora mismo y dentro encontramos una apariencia similar y ahí están ya dando consejos dando consejos aprende a dibujar mucha novela ahí está el red barry y ahí está el shadow no es el fantasma que camina pero le llamaban la sombra páginas centrales todo color más novelas publicidad humor cursos por correspondencia en la aventura de frambuc el explorador novelas publicidad no es casi lo mismo y cómics de vidas carias como le decía yo ven y esto qué bonito radio rosario qué bonito qué bonito miren ustedes no es lorence de Arabia el mismo que les mostré en un video anterior lo nueve lo curioso lo curioso es el pintoresco no se repite el material tucunucu el heroico narigón de eduardo catalano estén los creditos y los queridos estos apaanacos estos están los guantamos los guantamos de los campos de Londres y los furios bueno publicidad seguimos en el año 38 y me parece que después empiezan a aparecer las portadas del gran y no tenía film en la portada pero lo mismo la sombra que en este caso es el jinete el hombre mascarado de phantom ahí esta con su perro y estas son aventuras interplanetarias phil nolan calkins y aquí figura la firma del dibujante todavía no, todavía no figura, seguimos desde el año 39 ya 1939, 30 años de publicación no pueden ser que aparecieron en 1909 tucunucu algo como Basil Wolverton, la estética ese dibujo que es soplante ahí esta el hombre mascarado que más, que más, que más give me more aquí hay otra firma, firma, no, no se ve la firma año 39 aparezca una firma por ahí año 39 tampoco aparece firma del dibujante de portada y aquí viene acá el mismo extraño personaje tucunuco mira que era bien raro el personaje, mire mire, pepe antártico jaja de acá tampoco firma estamos en el año 40 y ahí publicita en otra revista el gorrión semanario infantil, mire ese se lo ha pillado y aquí firma, tampoco hay firma si es algún entendido, reconoce ese estilo, si es brecha o no y acá, tampoco hay firma año 43 ahí está la firma ahí está la firma de brecha ahí está la firma de brecha que se le fue al año 43 ya está publicando sus dibujos oficialmente ahí está, alberto brecha ¿ves? kit de radio grande okey dogs camelot bueno, por lo menos llegamos ahí a la... ahí se achicó el cómic y así hemos dado un repaso a la revista Tidbits semanario argentino 1909-1957 rescatando el nombre del 7582 y el año 91 aquí no se nota la firma, pero... debería ser el mismo brecha ahí está brecha, ¿ves? así que... seguramente era él el que hacía las cortadas anónimamente ahí está el Tailspin de Phantom otra vez la firma la firma ya hasta la en el top donde sigue y el aviso correspondiente de estudie por correspondencia muy común en esa época muchos usaron esos cursos o sea los dibujantes los radioaficionados también más de Phantom y la última que tengo acá a mano aquí están los datos 13 de febrero del año 45 la número 1860 con portada de Brechia o Brechia no sé cómo se pronuncia en realidad y ahí está sigue aquí de Río Grande el fundador ahí se le ha nombrado la editorial mantiene ah mire el aspecto el director ahí dando una información sigue los halcones rojos sigue Don Zapito este es como el de Popeye modelas publicidad el hombre enmascarado publicidad y acá viene una página de todo color con cómics Loki Dox en Camelot y Villa Mosquete está la sindicación están a ver ahí y este es un cuento que se venía armando por entregas y así terminamos con la revisión de algunos tidbits recuerden 1909 1957 muchas gracias por acompañarnos fue un placer que tengan una buena semana y aquí se despide cachureando el ayer nos vemos que no nos vemos y nos vemos a nos vemos nos vemos